Amigos, en esta ocasión hablaremos de la solicitud de visa de paseo hacia los Estados Unidos. ¿Qué necesitas para poder calificar? Primero, demostrar que tienes lazos suficientes en el país. Los económicos, los familiares y los sociales. Los económicos, tu cuenta bancaria, un buen ahorro o un muy buen movimiento en los meses anteriores. Esto no quiere decir que los lazos sociales no estés también excelentemente bien. Es decir, hay que tener un equilibrio entre la cuenta bancaria y los ingresos mensuales. No puedo llevar una cuenta bancaria muy elevada cuando mis ingresos no son tan elevados. Recuerda que el equilibrio es lo principal. Si tienes hijos, si estás casado o casada, pues también deberás llevar tus actas de nacimiento y o de matrimonio. En caso de que no lo estés, sobre todo en el caso de las mujeres, no va a importar tanto. Si no tienes una cosa, deberás tener la otra. Oriéntate. Soy Judith Félix, tu abogada de migración.